Vamos a comenzar con nuestro tema conocido como la ecuación de Bernoulli. Es nuestro sexto método a resolver. Cuando ustedes tengan una ecuación como la que está aquí mostrada, donde tengamos la derivada de y con respecto de x multiplicado por el coeficiente de la unidad, más una función p de x por y, más una función f de x multiplicada por una y elevado a una cierta potencia, donde esta potencia de y tiene que ser una cantidad diferente de 0 y diferente de 1. Si eso ocurre, podemos decir que estamos ante una ecuación de Bernoulli. Ya que si n valiera, por ejemplo, 0 o valiera 1, esto automáticamente sería una ecuación lineal y nosotros podíamos resolverlo mediante el método número 5, que fue el pasado que estudiamos. Pero aquí estamos contemplando la posibilidad de que n sea una cantidad diferente de 0 y que sea diferente de 1, o sea que sea una ecuación no lineal. Bueno, pues el método 6 lo que nos menciona es que mediante una sustitución propuesta, que es la de w igual a y a la 1 menos n, yo puedo hacer que esta ecuación que no es lineal se convierta en una ecuación lineal y así poder aplicar lo que es el método número 5. ¿Cómo sería eso? Bueno, me está proponiendo aquí un cambio para una sustitución. Me está diciendo, si tú ocupas esta sustitución y la pones aquí, va a reducirse una ecuación diferencial lineal. Pero como yo estoy cambiando a la variable dependiente y por una nueva variable dependiente, que va a ser w, también debo cambiar la derivada de la variable dependiente. Debo cambiarla por la derivada de la nueva variable dependiente, que va a ser w. Repito, con esta sustitución, la variable dependiente y va a ser cambiada por una nueva variable que va a ser w. w va a pasar a ser la nueva variable dependiente para la nueva ecuación que va a surgir, que va a ser una ecuación lineal. Pero si voy a hacer ese cambio, no puedo dejar la derivada que está, porque es la derivada con respecto a la variable y, que era la anterior variable dependiente. Ahora debo expresar la derivada de la nueva variable dependiente. Es decir, voy a encontrar la derivada de w con respecto de x. ¿Cuál va a ser esa derivada? Para saber por quién voy a intercambiar a la derivada y con respecto de x. Bueno, entonces, si yo estoy viendo que w es igual a esta cantidad, la voy a derivar y sería, su exponente pasa a multiplicar y al exponente se le resta la unidad. Este exponente menos 1 va a quedar simplemente menos n. Pero, aplicando la regla de la cadena, esto quedaría todo multiplicado por la derivada de y con respecto de x. Entonces, si yo aquí despejo a la derivada de y con respecto de x, lo que me va a quedar aquí es lo siguiente. 1 sobre 1 menos n, porque este va a pasar a dividir, y y a la menos n del otro lado va a estar simplemente como y a la n, por eso aquí pongo y a la n, por la derivada de w con respecto de x. Entonces, de esta forma ya encontré por qué debo intercambiar a la derivada de y con respecto de x en esta ecuación. Entonces, haciendo esos cambios respectivos, la derivada de y con respecto de x la cambio por esta expresión, quedaría y a la n sobre 1 menos n por la derivada de w con respecto de x, más p de x, todo esto aquí por y, es igual a f de x por y a la n. De esta forma, por y a la n. Esto es lo que originó esta sustitución. Ahora, esta es una ecuación que aparentemente es no lineal, pero yo la voy a tratar de llevar a lo que se conoce como su forma estándar o útil. Para llevar a la forma estándar o útil, recuerda que vimos en el método anterior que el coeficiente debe ser la unidad. Para que el coeficiente sea la unidad, voy a multiplicar por 1 menos n y voy a dividir entre y a la n para que esto se vuelva la unidad. Y al hacerlo, va a quedar la derivada de w con respecto de x, te lo pongo aquí en la parte inferior, más, ahora, lo que seguiría sería 1 menos n entre y a la n por p de x por y igual a, cuando yo aquí multiplique de este lado derecho por 1 menos n, va a quedar así, multiplicando f de x. Pero recuerda que también estoy dividiendo entre y a la n. Esa y a la n entre y a la n se va a volver la unidad, pero aquí te lo pongo para que lo puedas ver. En el siguiente paso, si tú observas, va a quedar la derivada de w con respecto de x, más, en este caso, 1 menos n, voy a poner aquí 1 menos n, por p de x, pero si tú te das cuenta, queda y entre y a la n. ¿Cuánto se supone que es y entre y a la n? Esto es y a la 1 menos n. Entonces, esta y, esto realmente aquí lo que queda de ser este cociente es y a la 1 menos n. Pero si te das cuenta, aquí habíamos propuesto que el cambio para y a la 1 menos n sea w. Es por eso que en lugar de poner y a la 1 menos n, aquí voy a poner w. Y en la siguiente parte, y a la n entre y a la n es la unidad, y únicamente quedaría 1 menos n por f de x. Y esto automáticamente ya es una ecuación lineal que puede resolverse por el método número 5. Resumiendo estos resultados, cuando tú te topes con una ecuación que tiene esta forma, que es una ecuación de Bernoulli, tú puedes resolverla simplemente, en lugar de desglosar todo este procedimiento que hice yo para convertir esta ecuación no lineal en una lineal, porque eso fue lo que hice aquí, en el procedimiento que te acabo de escribir, convertir la ecuación no lineal en una lineal mediante esta sustitución. Tú te puedes ahorrar todo este camino, y este camino te lo vas a ahorrar simplemente aplicando el último resultado que nosotros obtuvimos. Observa que este resultado que te encerré aquí es este mismo que te estoy proyectando en esta parte. Vendría siendo nuestra fórmula, por decirlo así, para que nosotros podamos convertir una ecuación diferencial de Bernoulli en una ecuación lineal que pueda resolverse por el método número 5. Esta va a ser nuestra fórmula. Entonces, lo voy a aplicar a un ejemplo para que tú lo puedas observar. Esta que tú estás observando aquí es una ecuación diferencial de Bernoulli. Vamos a resolverla para ver cómo va a quedar. Entonces, esta es una ecuación diferencial de Bernoulli porque fíjate que la potencia de tu variable dependiente y es diferente de 0 y diferente de 1. En este caso es 2. Entonces, recuerda que tu formulita era la que obtuvimos en el último paso, que es la derivada W con respecto de x más 1 menos n por P de x por W es igual a 1 menos n por F de x. Esta es tu fórmula que te convierte en la ecuación no lineal en una lineal. Entonces, lo hacemos también teniendo en cuenta que W es igual a y a la 1 menos n. Es decir, que W va a ser igual a y a la 1 menos. ¿Cuánto vale n? n es la potencia de tu y que en este caso es 2. Entonces, W es igual a y a la menos 1. Entonces, en esta ecuación que yo tengo aquí, al aplicar esta fórmula a mi ecuación no lineal, la voy a convertir en lo siguiente. La derivada W con respecto de x más 1 menos n, que sería 1 menos 2, por P de x. ¿Quién es P de x? P de x es el que acompaña a tu y original aquí. En este caso es 1 sobre x. Todo esto lo vas a multiplicar por W, que es la nueva variable dependiente. Todo esto va a ser igual a 1 menos el valor de n, que en este caso el valor de n es 2, por F de x. ¿Quién es F de x? F de x es la función que está acompañando a y a la n. En este caso, y a la n es y cuadrada y la función que la acompaña es x. Por eso va a quedar de esa forma. Y entonces tendría que la derivada W con respecto de x, más 1 menos 2 menos 1, por el más menos, quedaría por menos 1 sobre x por W, es igual, del lado derecho quedaría menos x. Y esta es tu ecuación diferencial que ya es lineal. Y puedes resolver por el método 5. El método 5 consistía en que tú encontraras otra vez a P de x, que en este caso el nuevo P de x es menos 1 sobre x, y encontraras el factor integrante de la ecuación lineal, mediante la fórmula E a la integral de P de x con respecto de x. Entonces sustituimos eso y tendríamos U de x es igual a E elevado a la integral de menos 1 sobre x con respecto de x. Y entonces el factor integrante va a quedar que es igual a E a la menos logaritmo natural de x, porque esa es la integral de menos 1 sobre x. Esto se puede ver como E a la logaritmo natural de x a la menos 1, y esto quedaría como x a la menos 1. Y esto que acabo de obtener es mi factor integrante de la ecuación lineal. Recuerda que el método 5 te decía, toma tu factor integrante y multiplica la ecuación lineal que está en la forma estándar. Observa que con esta formulita que apliqué aquí, la ecuación lineal que resulta ya siempre va a estar en la forma estándar. Entonces a multiplicarlo por el factor integrante me va a quedar x a la menos 1 por la derivada W con respecto de x más x a la menos 1. Perdón, quedaría menos por el signo que está aquí, menos x a la menos 1 sobre x por W. Y del lado derecho sería menos x por x a la menos 1, pues simplemente da menos 1. Y recuerda que el método 5 te decía, el lado izquierdo lo puedes visualizar simplemente como la derivada con respecto de x del producto del factor integrante que es x a la menos 1 por la variable dependiente. Recuerda que en este ejemplo tu variable dependiente es W, igual a lo que tengas del lado derecho que es menos 1. Integrando ambos lados te quedaría del lado izquierdo x a la menos 1 por W y la integral del lado derecho simplemente sería menos x. Y ya metemos nuestra constante de integración. Si tú despejas aquí a W, W va a ser igual a menos x entre x a la menos 1 más c entre x a la menos 1. Simplificando, x a la menos 1 sube como x, cuando multiplica este x va a quedar menos x cuadrada más c por x. Esta sería ya tu solución, pero recuerda que desde cálculo integral conocemos que cuando hacemos un cambio de variable, al entregar nuestra respuesta final, siempre hay que regresar a los términos originales. En este caso W originalmente vale y a la menos 1 y quedaría y a la menos 1 es igual a menos x cuadrada más c sobre x. O lo que es lo mismo decir, 1 sobre y es igual a menos x cuadrada más c sobre x. O lo que es igual decir, 1 es igual a menos x cuadrada más c por x por y. O esto es igual a y, y igual a 1 sobre menos x cuadrada más c por x. Esta ya es tu respuesta, aunque desde que hiciste el cambio de W por su término original, ya puedes dejar la solución. Así es como se aplica el método número 6. Vamos a ver un ejemplo más para finalizar ya este tema. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación de Bernoulli. Observa que también lo es, debido a que quizás no se ve la forma, pero recuerda que una ecuación de Bernoulli es aquella que estaba escrita en la forma, la derivada de y con respecto de x, más una función p de x por y, igual a una función f de x por y a la n. Donde n era una cantidad diferente de 0 y diferente de 1. Si tú observas la primera diferencia que tú tienes con tu ejercicio, es que el coeficiente de la derivada de y con respecto de x no es la unidad como aquí. Aquí es x. Así que lo primero que tú tendrías que hacer es dividir todo entre x para que así la derivada adquiera el coeficiente de 1. Entonces, al dividir todo esto entre x, obtengo la derivada de y con respecto de x, más y sobre x es igual a 1 entre x por y cuadrada. Y ya casi obtengo la forma. ¿Quién es tu y a la n? Bueno, aunque tu y aparezca en la parte inferior, tú puedes observar que la puedes pasar a la parte del numerador simplemente cambiándole el signo al exponente. Y esto es tu y a la n. En este caso, para mi ejemplo, n es igual a menos 2 porque es la potencia diferente de 0 y diferente de 1 para y, que en este caso es menos 2. Entonces, ya adquirió la forma de una ecuación de Bernoulli. Recuerda, nunca olvides eso, que si tú tienes la y a la n en la parte inferior, la puedes subir sin ningún tipo de problema. La formulita era la derivada de w con respecto de x, más 1, menos n, por p de x por w es igual a 1 menos n por f de x. De esta forma. Esta formulita recuerda que la deducimos al inicio del video. Entonces, aplicándosela a nuestra ecuación, tendríamos la derivada de w con respecto de x, más 1 menos n. En este caso, fíjate que n es menos 2. Con este menos de la fórmula, se va a convertir en más 2 por p de x. p de x es el número que originalmente acompañaba y, o la expresión que acompañaba y, que en este caso es 1 sobre x. Y por la nueva variable dependiente, que va a ser w. El lado derecho te va a quedar 1 menos n otra vez, que se convertirá en 1 más 2 por f de x. Recuerda que f de x es la función que acompaña tu y a la n, que en este caso es 1 sobre x. Y esto quedaría, como la derivada de w con respecto de x, 1 más 2 es 3, por 1 sobre x quedaría 3 sobre x, por w igual a 3 sobre x. Va a quedar de esa forma. Bueno, ahora ya esto ya es una ecuación diferencial lineal que podemos resolver por el método anterior. El método anterior nos pide conocer quién es p de x. El nuevo p de x es 3 sobre x, para poder calcular el factor integrante. Recuerda que el factor integrante se calcula con exponencial elevado a la integral de lo que es p de x, que en este caso es 3 sobre x. Entonces quedaría que el factor integrante es igual a e a la 3 veces logaritmo natural de x, o lo que es lo mismo decir, e a la logaritmo natural de x al cubo. Recuerda que este logaritmo sale de la integral de 3 sobre x, e con logaritmos son inversas, se cancelan y quedaría x cúbica. Este es mi factor integrante. ¿Qué hago con el factor integrante? Simplemente lo pongo a multiplicar toda la ecuación y obtendría x cúbica por la derivada de w con respecto de x, más 3x cúbica sobre x por w, y 3 sobre x por x cúbica va a quedar simplemente 3x cuadrada. Aquí identificamos que el lado izquierdo no es más que la derivada del factor integrante por la variable dependiente que es w, igualado con lo que sea que tengas del lado derecho. Esto lo he repetido ya, el por qué puedo expresarlo como una derivada, lo expliqué en el video anterior. Si no lo recuerdas, te recomiendo que regreses a ese video. Al integrar ambos lados, obtendría x cúbica por w, y del lado derecho voy a tener x cúbica más c, porque la integral de 3x cuadrada es 3x cúbica sobre 3, y únicamente quedaría x cúbica más c. Despejas a w aquí, te va a quedar x cúbica sobre x cúbica más c sobre x cúbica. O lo que es lo mismo decir, w es igual a 1 más c por x a la menos 3. Pero aún no terminamos, ¿por qué? Tienes que darle a w su valor real. Recuerda que para obtener esta fórmula, se parte del hecho de que w es igual a y a la 1 menos n. Como en este caso, mi n es menos 2, aquí va a quedar y a la 1 más 2. ¿Por qué se convirtió en más? Porque este menos con este menos va a dar más, y quedaría y al cubo. Entonces le regreso su valor real a w, y quedaría y al cubo es igual a 1 más c por x a la menos 3. Y listo, con esto ya obtuve la solución del problema. Esto fue el método 6, y vamos a pasar probablemente en el siguiente video ya al tema de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Gracias.